Majestad y Primer Ministro de Arabia Saudita, estimados dirigentes del G20, señoras y señores, enfrentar las dos crisis, la sanitaria y la económica, nos ha dejado sufrimientos y calamidades, pero también lecciones importantes. Señalo algunas. Uno, la salud es un derecho humano fundamental que el Estado tiene que garantizar, haciendo a un lado el afán de lucro. La atención médica, las vacunas y las medicinas deben ser gratuitas y de aplicación universal. Como lo establece la resolución de México, aprobada en la ONU, casi por unanimidad, con 179 países a favor. Dos, es mejor prevenir que curar. De ahí la importancia de promover una alimentación saludable, de evitar los productos con exceso de sal, azúcares, grasas y químicos. Tengamos en cuenta que los más afectados por la pandemia han sido los enfermos de hipertensión, diabetes y obesidad. Y estas enfermedades crónicas se originan o se precipitan por la mala alimentación y la ausencia del ejercicio físico y del deporte. Tres, considerar a la familia como la principal institución de seguridad social. evitar su desintegración y no abandonar a los adultos mayores en albergues o asilos que, por confortables que sean, nunca suplirán el amor que ofrecen los seres queridos. Cuatro, confiar más en la responsabilidad de la gente, garantizar ante toda circunstancia la libertad y abandonar la tentación de imponer medidas autoritarias como el confinamiento excesivo o el toque de queda. Nada por la fuerza, todo por el convencimiento y por la razón. Cinco, el rescate económico debe hacerse de abajo hacia arriba. Primero, ayudar a los pobres y no centrar las acciones gubernamentales solo en destinar fondos públicos a empresas o a instituciones financieras en quiebra. No convertir las deudas privadas en deuda pública. Evitar el endeudamiento y menos aún si es en beneficio de pocos y a costa del sufrimiento de muchos y de las nuevas generaciones. De este tema hablaré mañana. Por ahora, estos son mis comentarios. Muchas gracias. 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 Gracias.